¡Suscríbete al canal! Hay que eliminarlo. ¿Dónde está el virus G? Eso no va a pasar. Conteste, doctora. ¿O qué? ¡Alto! ¡Nunca conseguiréis el virus G! No esperaba eso de una científica. ¡Lion! Déjame. Vete. Deténla antes de que se escape. Estoy fuera del complejo, siguiendo a Annette. Si ella no lo tiene, estará en Neste. Cuando lo tenga, pediré la extracción. Puedes correr, Annette. Pero no esconderte. Hora del arma secreta. Pan comido. Puedes moverla. Puedes ver. Puedes ver. Puedes ver. Puedes ver. ¡Suscríbete! 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 Ya te tengo. ¡Suscríbete! Si, el otro se te ha dado bien, corre. Lo reconozco. Menudo pesado eres, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Ada? ¡Mierda!